Investigadores desarrollaron un guante capaz de detectar el cáncer de mama a través del taco. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. La lucha contra el cáncer de mama parece haber encontrado un nuevo aliado. Un equipo de investigadores japoneses y americanos está desarrollando un guante de nanofibras que podría detectar tumores al tacto. Los sensores de presión convencionales son lo suficientemente flexibles para adaptarse a las superficies suaves tales como la piel humana, pero no pueden medir con precisión cambios de presión cuando estén retorcidos o arrugados, lo que hace inadecuados para el uso de superficies complejas y en movimiento. Además, es difícil reducirlos a un espesor de 100 micrómetros debido a las limitaciones en métodos de producción actuales. El sensor es de aproximadamente 8 micrómetros de espesor y puede medir la presión en 144 lugares a la vez. El dispositivo consta de transitores orgánicos, interruptores electrónicos fabricados a partir de materiales orgánicos de carbono y oxígeno y una estructura de nanofibras sensibles a la presión. ¡Gracias! ¡Gracias!